Back, back, back from the dead The idea of Macri Macri is a little bit How was it? Tell me a little bit It was very sad I'm not a kid 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 The End Hello everyone Here we are in vivo and in direct In the barrio La Lata Here we are with one of the police Who caught one of the ladrones Of the Choros How did it go? It was very simple It was very easy Explain how it was It was a taboo You put the little tramp And you come to the light And you look like the light And you look like the light Look at that 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 The End The End The End What the End The End The End The End How did you do it? How was it? The End It's all in vivo It's so sad Oh man ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Está pasando! ¡Ven, nadie es cabrera, tío! ¿Qué haces, güey? ¡Ven, ven, ven! ¿Qué se sienta, güey? No, eso es mi trabajo. Y ahora nos vamos a un corte. ¡Para! ¡Esa es mi línea! ¡Y ahora nos vamos a un corte! ¡Salud! ¡Pure, pre, pre! ¡Se ag voltage, happy! ¡I vå, pre! ¡Y ahora nos vamos a un corte! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A la noche, 10 de la noche para hacer el sexto y uno pudo salir prófugo y con vida. La policía lo encontró en una casa abandonada, antiguamente de una anciana, y lo pudieron traer a la prisión más cercana. Los policías ahora están terminando de ver la escena del crimen y dentro de 14 días se empezará el juicio final. 14 días después del último programa, el acusado que salió escapando, ya la policía lo pudo agarrar, ya lo metieron en la cárcel y ya le están haciendo el juicio en el juzgado Doña María de las Mercedes. Vamos a entrar cuando la policía no se la orden. Ya podemos entrar, vamos a ver. No sé lo que pasa ahí, está todo callado. Las familias ya están todas ahí adentro, está completo, el juzgado. Ya puede pasar, señor. Muchas gracias. Se abre sesión. Estamos aquí reunidos por los crímenes que ha cometido este señor, Esteban. ¿Qué me da una chica, por favor? ¡Empisa! ¡Arriba! ¡Tío, vamos! ¡Uno! ¡Mira, todo lo que tengo en la matriz! ¡Sí, tú, venga, soy! ¡Por qué yo voy a partir! ¡Bueno, no me estoy! ¡Eh, bien, señor! ¡Dévolenme ahí con siete! ¡Sí, qué bobo! ¡No, no, no! ¡Yo no puedo ver! ¡Y si saco una pítona, ¿qué pasa, señor? ¡Eh, escuchá! Si yo te pago con cinco pesos, ¿vos lo liberás? ¡No! Bueno, te lo doy igual. Gracias. ¡Mira, ahí! ¡Bueno, nada! ¡No puedo desentrarme el pozo! ¡Ahí para el pedazo! ¡No! Voy a tuitiar en mi Twitter, no, lo voy a tuitiar en mi Instagram, bueno. Eh, voy a tuitiar, voy a tuitiar que usted es malo. ¿Por qué hay chicos que están en la escuela y vos no lo han estado? Digo, no le haces un juicio. En cambio, ah, él le pegó a alguien y dije que si lo matas, pero bueno, lo pego. ¡Vale! Son niños chiquitos, menores de edad, que los padres lo han tratado mal y eso no es para ir a prisión o un juicio. Bueno, alto, que abre la víctima. Albert, avance, señor. Yo solo hago mi trabajo y aunque a veces tengo daño a los mayores... ¡Alto, va! ¡Shh, calla! ¡Ay, otra vez se plaza! ¡Orden de la salación! Tengo mi invitación, no me concierne. ¡Ve una vecina para mí! Señor, sí, que ni uso. ¡No me concierne! ¡Anda, como algo! ¡No me concierne! ¡Yo me voy a dejarlo en la cara! ¡Yo me concierne! ¡No me concierne! ¡Yo me voy a perder! ¡Ona en la caja! ¡Yo me concierne, tira! ¡No me voy a perder! ¡Vaya, que hacía vos! ¡Ay, pero no hay más quinto paso! ¡Por qué la policía! Señor, agarres vos. Que hable el adicto. Lo único que me hizo... Bueno, al principio me dio la patada que las causábamos en el programa. Eso sí, casi me maté Después cuando Lo pudimos atrapar Estaba en la cárcel Trajo otro de los huachitugos Y también me dejó a paro Me tuvieron que vivir ahí Venga, abogado Yo ya volví, no confío en mí Que me sentieron contra el abogado Bueno, solamente voy a hacer Una pregunta Al señor criminal Usted, señor ¿Por qué hizo esto De los que lo están acusando? ¿Me puedo sentar ya? No, señor, no Otra realidad Bueno, mirá Yo con la verdad Y se pide a defenderme Es que muy duro Es que yo ¡Este va a ser rápido, señor! Yo estaba en mi casa Ahí trabajando de lo que Como todos los días Y este señor me vino y me pidió Porque es de ahí Y él pega a todo el mundo ¡Ey, ey! ¡Se pide a la vida! ¡Se pide a la vida! ¡Se pide a la vida! ¡Orden! 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 ¡Eso no, eso es ha sido tan así! ¡Este flujo, no pasa nada! ¡Orden! 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 ¡No, el Quinto Garbés! ¡El Quinto Garbés está en el segundo! ¡En el segundo! ¡Yo voy a tomar mi decisión! ¡Hola, mi hijita de YouTube! ¡Bueno, no importa, yo voy a subir! ¡Rápido, se lo hace! ¡Es pa' donde hace, y caí! ¡Sin moverse, por favor! ¡Sumbre, señoría! La fiscalía va a tomar una decisión. Ahora voy a comunicarle a la fiscalía para que me comunique cuál es la decisión de la fiscalía. ¡Hola, señor! ¡Siéntese! ¡Ey, me tiró el piso! ¡No me tiró el piso! ¡Tú me tiró el piso! ¡Está bien, está bien! ¡Tanquilo! ¡Ya me ha enviado la fiscalía! ¿Cuál es la decisión? ¡No, no me hagas la fiscalía! ¡Esperame, espera! ¡Le están más suposito! ¡Tú, todo está moviendo! ¡Tú, me van a volver a perder! ¡Pero igual, tú no lo vas a! ¡Muy vale, saliste del puerto de baños! ¿Qué vas a ver? Usted no va a ir preso y pierde. El que va a ir preso es el... ¡Ah! ¡Tiene también por esto, son los grandes! Bueno, ya esto, yo no voy a hacer la sentencia. Por lo tanto, mi sentencia es que el criminal y el perdedor del juicio es el señor Esteban y su abogado. Pero nada más, ya presto el señor Esteban y su abogado. ¡Portela de 5 años! ¡15! ¡5, señor! ¡Señor, callado! ¡Sí, callado! ¡Listo, listo, listo, listo! ¡Volvemos al estudio, volvemos al estudio! ¡Volvemos al estudio! Nos vamos de acá, nos vamos... Nosotros volvemos al estudio. ¡Vale, acá! ¡Se escapa! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!